Ahora tú, di que me quieres dejar Cambié mucho y me viste luchar Pero lo poco no supiste valorar Era tan ciego que nunca vi la verdad Después de tanto tiempo me pongo a pensar Que si el amor existe se trata en fallar Que lo te quiero, no todos son verdad Y las cicatrices no tardan en sanar Las malas lenguas siempre van a hablar A la basura todo lo que dirán Pero comente positiva nada más Si no te quiso con el tiempo otra vendrá Por favor si te vas solo vete ya Que tu presencia me hace recordar Que tu presencia me hace recordar Yo sé que de ti no puedo enamorarme Porque ese contra B volveré a fallarme Y solo para ti fui algo incertable Una mala jugada que solo quemaron cables Yo sé que de ti no puedo enamorarme Porque ese contra B volveré a fallarme Y solo para ti fui algo incertable Una mala jugada que solo quemaron cables Yo sé que de mí tú te enamoraste Nunca lo quisiste aceptar Para ti es difícil olvidarme Ninguno ocupará ese lugar Yo sé que de mí tú te enamoraste Y nunca lo quisiste aceptar Para ti es difícil olvidarme Ninguno ocupará ese lugar Los momentos hermosos Vuelto y yo pasamos En tu mente y en tu corazón quedan grabados Para ahí que quiero conversar Hablemos y aclaremos la cosa ya Y dice que la gente siempre no quiera ver mal Pero usted mismo se decidió alejar Que te fallé eso no es verdad Te valore hasta no poder más Por lenguas ajenas te dejaste llevar Aunque me duela en el pasado quedarás Cuando uno entrega cien por ciento y todo lo da Siempre te terminan pagando mal Y todos mis te quiero serán de verdad Lucha y trate hasta el final Te extraño yo no lo voy a negar Pero no volveré contigo jamás Yo sé que de ti no puedo enamorarme Porque ese contra B volveré a fallarme Y solo para ti fui algo incertable Una mala jugada que solo quemaron cables Yo sé que de ti no puedo enamorarme Porque ese contra B volveré a fallarme Y solo para ti fui algo incertable Una mala jugada que solo quemaron cables Yo sé que de mí tú te enamoraste Nunca lo quisiste es aceptar Para ti es difícil olvidarme Ninguno ocupará ese lugar Yo sé que de mí tú te enamoraste Y nunca lo quisiste es aceptar Para ti es difícil olvidarme Ninguno ocupará ese lugar Y yo soy Brian Indama, Indama Que lo que dice Rogran, Avicer Nos fuimos papá pues Trabando con los dioses Olympus Music Luz estrella, la guarida de los dioses Trabando con los dioses Y por favor de los dioses Hideos Uy, así es una buesía Y yo soy Gillista Gracias por ver el video.